Qué coincidencia la de Sofía Clerici, ¿no? Digo, un conductor tuvo que dormir en el auto de su casa porque Sofía Clerici estuvo muy querendona con ella. Eso es verdad. Y luego le sucede esto de Martín Insaurral. Sí, pero es verdad porque... Yo digo que coincidencia. Yo digo que en cualquier momento Sofía Clerici... A Danielito también le hizo una, ¿no? Ah, no, eso sí, lo sabemos todos. Pero bueno, ya si un tipo que pudo manejar un municipio tan grande como Loma de Zamora no se da cuenta que le están metiendo unas servilletas en la mesa donde está comiendo y no puede gobernar nada. Igual lo manejó desde Puerto Madero, pero no importa. Escuchá, Toscano le hicieron una jugada en Insaurralde. ¿Cómo fue esa historia? Maclaro. Esa cara no me... Y a Toscano no le podés preguntar. Esa cara la puso Macaya Márquez un día en el 97 y le preguntaron si fue penal. Esas mujeres son difíciles. Son difíciles. ¿Por qué difíciles? Y porque, viste, son muy, muy deseadas. Muy enamoradistas. Difícil es la raíz cuadrada de 173,25. Son muy deseadas por estos hombres. Pero vos no decís que fue una opereta. Yo digo que... Te digo algo que se estuvo averiguando. Información. Sí. Esta chica viene de una familia de mucha plata, por ejemplo. Sí. Y en el coche, el coche es de ella. Ah, seguro que lo pagó ella el viaje. ¿Sabes que lo operaron a Toscano? No, dice... No, no, no me operaron nada. ¿Vos qué querés? Que te diga la verdad o la mentira. Si vos querés, seguimos con la mentira, como todos los demás. Dale. A ver, un poquito más corto. Dicen que dicen, la mala lengua, que el barco inclusive es prestado. Es buenísimo que el barco sea prestado. O sea, el chabón se fue a Marbella en plena campaña con la mina. No se puede cuidar. Y lo que se dice es que... Y vos te pensás que no hay tipos que están viviendo en España y que pueden estar haciendo negocios con gente de Argentina. Pero, Toscano, esa joda vale un departamento, vale 150 mil dólares. Pero si te lo prestan, no. Pero qué... Sí, puede ser, yo no tengo la prueba. Igual tiene siete denuncias sin saurrarla a partir de ahora, ¿no? Eso sí. Tiene siete denuncias, o sea, lo van a investigar un poquito. Y sí. ¿Hay chance de que un funcionario público se pueda ir a Marbella a un lugar de 150 mil dólares o es imposible? Ahora, una pregunta de Emiliano Coronetti. Que nadie la ha... A ver, eso no quiero, me interesa. Bueno, Sofía Kledici sería... Está vista como un gato, como un gato vítodo. Y la mujer que estuvo con él, que es una extraordinaria, número uno, ama de casa, rural, docente, matriculada, enfermera, radióloga y asistente terapéutica, ¿qué era? Porque algunas son gato y otras son extraordinarias mujeres, Eva Perones. Dejate, hijo de... ¿A dónde querés, coronita? Son todos gatos, que no vengan a comparar porque una tan... Conduce, otra... Son todos iguales, con distinto logro. No quedó claro. Que usted, señorita, que ahora tiene 17 años y sus padres la ayudan y usted quiere estudiar una carrera universitaria, pues no, pídale 5 mil dólares a su padre, hágase las tetas, el orto y los labios y vaya a chupar happy por la Panamericana y usted no tendrá ningún problema económico. No será doctora, no será contadora, no será enfermera, no cambiará pañales, no ayudará a niños enfermos, no recuperará caballos lastimados por tracción a sangre en Quilmes, pero usted será una gran puta hermosa, respetada por toda la sociedad. Yo tenía esperanza de cobrar un programa. Qué difícil es salir después de esto, ¿no? Especera pija. Ni un dólar le voy a dar si soy millonario, ni un dólar. Y sin asco de nuevo tampoco, vayan a laburar. Toscano, vos saca alguna vez... No me metas en este quilombo porque ya bastante con la enfermedad que tengo. Pará, no digas eso, porque la gente se está preocupando en el chat. ¿Estás bien de salud? No, pero no importa, contame qué querés que diga. Está bien, yo a Emi tiene su posición y le voy a decir una cosa. No comparto para nada la posición de mi hermano en la vida de Emi, pero toda la vida pensó así. Así que hay que respetar porque él piensa así. ¿Vos qué opinás al respecto? Yo pienso distinto. No, no, pero ¿qué opinás al respecto de un funcionario público en Marbella con una señorita? Yo soy funcionario público. Bueno. Hace 34 años. Como funcionario público, ¿qué opinás de tu colega? 34 años, la verdad. ¿Cómo? De Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo le entra, le entra? No, pero tío. Le cierra, le abre, le cierra y le abre. Es un penado. ¿Qué opinás de tu colega? Es ahorralde que es otro empleado público. Bueno, era hasta ayer. Mirá. Va a volver a ser igual, ¿eh? No, no creo. No, no, no. Ustedes acuérdense. No, no. Bueno, acordate vos, ¿no? Acordate que en algún momento va a volver. No, porque hay una condena mediática. Imposible. Qué bronca que le tengo a todos. La gente no tiene panamorfa, boludo, imposible. No, hay una condena mediática, no vuelve más. Olvidate. Qué bien que él hacía el gordo por sí, que aunque sea les pagaba, pero les cagaba en la cara, le tiraba musalera en la jugación. Escuchad, se quedó con eso. Qué asco que les tengo, hijas de mí. El tema es, te vuelvo a repetir, que es lo correcto, lo moral y que es amoral y que es lo jurídico y lo que no es jurídico, lo que es delitual. Hay que ver, o sea, yo no puedo opinar por cuatro fotos. Me parece un poco serio cuatro fotos, porque no sabe si es verdad, si es mentira, si es Isaurralde le dio 20 palos a ese casillo. Dejáte de joder, vamos a ayudar al país, Marcelo. Pero está bien, pero para. No te protejas de estos ratas, son unos delincuentes. Pará, igual me gusta, porque en este momento. Pero entonces hagamos justicia como en el siglo pasado, en el siglo de la edad media. No, pero que se dejen de joder, hay que empezar a expropiarle la guita a todos estos hijos de puta. ¿Sabes lo que me gusta de Toscano? No, pero pará. Que en este momento el amigo más cerca que tiene Isaurralde lo bloqueó del WhatsApp, lo dejó de seguir en todas las redes sociales y está a 70.000 kilómetros el más cercano y Toscano lo defiende. No, yo no estoy defendiendo. No digas cosas que no son. Yo digo es porque yo lo viví en carne propia. A ver, ¿cómo es eso? Entonces yo puedo hablar. ¿Qué viviste en carne propia? Yo viví en carne propia, no soy tan público como este hombre, pero a mí se dijeron... No me dejas terminar, no me dejas terminar, es imposible. ¿Por qué me fui a Marbella? Yo me iba a estudiar a Miami y decían que yo robaba en el fisco. Y yo fui a estudiar a Miami y tengo la revalia, tengo todo probado. O sea, la gente habla cualquier... No digo que este sea el caso, pero yo lo viví en carne propia, viejo. Yo porque no me pudieron probar nada, porque no tengo nada encima. Gracias a Dios, gracias a Dios no tengo nada. Pero ¿cuántos mitos dijeron, Emiliano? Me extraño, dijimos que yo tenía propiedades. Pero vos sos un funcionario de un organismo extraordinario, pero es otra cosa. Estos hijos de puta manejan la plata de gente que ahora le están robando a un pibe el celular en la parada de colectivo y están manteniendo a esta puta vida. El tipo ganaba las elecciones, entonces son todos tarados los que lo votaban. Sí, pero las ganan porque hay 150 tipos para hacer un registro, hay 220 tipos, un DNI, y hay 700 tipos el día que vos te quieras ampliar a una obra suciada. Toscano, ¿vos tenés buena relación con Sirio? Otra vez, es una cosa de locos. ¿Pero qué tiene que ver la relación? Toscano tiene buena relación con el establishment político, porque es de la política. Y está todo bien. Con razón. Yo no estoy despediendo, yo estoy hablando concreto. Yo digo, el ser humano, escuchá, el ser humano se supone, Emi, que nosotros fuimos civilizándonos y fuimos creciendo en la civilización. No podemos volver al siglo XVI, porque un tipo está en un barco, ya automáticamente decimos que es un delincuente. En el siglo XVI, si los reyes pisaban a los plebeos, ellos saltaban al pueblo y decían, no lo pisen. Entonces sí, volvés ahí al siglo XVI. Porque si no, tenés que ir a lo que hace Bukele. Pero no está en un barco pesquero en el puerto Quequén con el zurdo, y Leandro en palometa de fondo, boludo, pescando. Está tomando champán de caro con una mina toda, que no se sabe quién es, porque es toda nueva. No, la mina se sabe muy bien quién es. No, pero no se sabe si es eso. Si vos querés, yo te cuento. No, no. Sí, sí quiero, quiero, quiero. La bebida. La mina se sabe muy bien quién es. Quiero. ¿Quién es la mina? ¿Quién es? Es una mujer, una chica que tiene ya chica grande, porque acá todas se sacan la edad. Es una chica grande que viene de los medios de hace mucho tiempo, viene de una familia de mucha plata. No, vos dijiste, si vos querés, yo te cuento. Bueno, por eso te digo. No ibas a contar esto. No, pero quiero decir, la mina tiene su departamento, tiene su auto, tenía geriátrico, el padre tenía geriátrico, el padre falleció, le dejó. La plata llama la plata, está bien. No, yo conozco al abogado, o sea, conozco el tema. Pero más allá de eso, la mujer que le gustan los hombres es poderoso. No tiene nada de malo, eso es así. Le gustan los tipos poderosos. Yo me tomo un día de agradecimiento. Igual no entiendo algo, porque si el chabón se manda a la cagada y vos decís... Ahora, lo que sí es grave. Pará, dejáme terminar. Dejáme terminar a Pablo. Nos vamos, gorda, nos vamos, pero mirá que soy funcionario público, el país se está cagando de hambre, guardemos los celulares. O sea, esta la ponemos, hacemos un viaje de 150 mil dólares, nos vamos a Marbella, guardemos los celulares, no jodamos que cuando vuelvo tenemos las elecciones y por culpa mía, si esto se filtra, puedo ganar mi ley. No jodamos. Y de repente ella sube toda la foto. La piba cobró de los dos lados. Este boludo le garpó el viaje, el champán y la bombacha y alguien la contrató para hacer esta cama. Porque no me vengan a decir que el intendente de San Pindonguín o el gobernador de todos no hace esto, lo hacen todos. Tampoco sin Zahorralde, el único tipo que usa la guita de la política para mantener la mina. El tema es que en Zahorralde no puede ser tan boludo de irse con una mina. No, el tema es que a este lo pescaron. ¿Sabes cuánto debe haber? Yo creo que pescaron un montón. Porque agarraron una mina que era conocida. No, lo pescaron porque es un boludo. Bueno, es un boludo y un boludo no puede estar. O algo malo hizo y se la tenían que dar, viejo. Se la quisieron dar y se la dieron. Porque hizo algo malo. Igual te digo algo, el chabón en el tercer cordón traccionaba un montón de votos. No, y la gestión, ¿yo te voy a decir algo? ¿Vas a saber qué vas a decir? La gestión es buena. No, sumamente polémico. Sumamente polémico lo que voy a decir. ¿Qué? Pero lo tengo que decir porque la verdad, me río porque la gente me va a odiar. Pero es verdad, la gestión de la Roma de Zamora fue muy buena. Déjame, joder. Más acordás que... ¿Vos fuiste a la Roma de Zamora? Dale, estoy en el sur. ¿Vos fuiste a la Roma de Zamora como si fuiste a Noruega? Fíjate lo que... No, pero eso no significa... Fuiste a la Roma de Zamora, te dice. No, porque... Me quiere ir de vacaciones, 15 días, la Roma de Zamora. Yo anduve por la avenida Irigoye. Él sabe y él conoce. No estamos hablando de que el tipo no sea culpable. Entendeme lo que te digo. Venía, Marcelo, venía a Pavón. Qué gestión extraordinaria, no me jodas. No, extraordinaria no. 20 palos verdes le dio a Jessica. Pero pará, ¿dónde está? Esperá, le dio 20, ella le pidió 50, porque debe tener 500. Está bien, pero ¿dónde está el tema? ¿Vos lo viste el contrato? El Roma de Zamora. No, no, el contrato, digo, de los 20 palos. No, pero... Porque yo también puedo decirle a Chaca 50 palos. El divorcio cobró 20 palos verdes. ¿Dónde está eso? Igual te voy a decir una cosa, Chaca. Pará a defender gente poderosa. No sabés. No, no, no. Si no sabés lo que vas a decir. No, 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 yo me voy, no poma. Te voy a decir una cosa, Chaca, yo te iba a felicitar. No, no poma, no poma. ¿Qué? No poma. Porque la teoría que tenés vos es la correcta. ¿Cuál? No sé quién te la dijo, pero es... No importa. Es una... La fuente no se revela. Es una operación de inteligencia. No, pero es que igual es sencillo darse cuenta. ¿Qué hago yo? Yo, si soy el candidato a presidente Sergio Massa, digo, ¿qué haces, pelado? Bien, ¿no la viste venir esta? ¿Cuánta calle tenés vos? Bueno, ahora estás a Arafue, renunciá, te la dieron, te la quisieron dar, caíste. Poné guita para la campaña. Poné guita para la campaña. No, pero la... No, no, poné más guita para la campaña. ¿Máximo no sabía nada, que es muy amigo de Insaurralde? Déjame, joder. Pará, boludo, no lo defiendas. No, no lo defiendo. Sabía todo. ¿Cómo que no sabía nada? Si Máximo, ¿quién no lo quiso poner Insaurralde de la jefatura de gabinete para Kicillof? Para que lo controle con la Cámpora. En parte casi va de vice. Por favor, totalmente. ¿No querían sacar a Magario para poner a Insaurralde? Pero estos quieren chorear, cogerse las mejores minas, darle champán, chuparle la teta con champán. Quieren cagarse en nosotros, se hablan entre ellos, se ríen, no quieren que la gente le pegue. La gente está tomando dos colectivos. Ayer robaron a una gente en una entradera y dejaron a una nena discapacitada, la tiraron al piso los chorritos. Lo que yo voy a decir. Todo este recaté, recateta, recateta. ¿Y qué puede pasar acá? O sea, entonces se ríen de todo, no hay ningún grupo armado por Aldo Rico y por mí. Y por Ricardo Iorio, que tenemos que ponernos pasamontañas con el aval de la ley y empezá a hacer una limpieza, viejo. Porque nos cagan a todos y es todo muy divertido. Qué divertido, cogen, cogen las mejores minas. A nosotros nos dejan todas las que estudian, pobrecitas, las que trabajan. No las podemos coger a las dos de la tarde, puede estar en la oficina. Mirá, les toca la teta, la tienen blandita porque no se la agarpó ningún otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabés lo que pasa? Esto se tiene que terminar y yo, mándenme carta de documento que la perrita que yo tengo está cagando adentro. Y a veces le cae mal una zanahoria que uno le da, ¿vio? Entonces hace un poquito de agüita y yo voy con la cartita de documento y digo, vení, Draki, que le voy a limpiar la caquita. ¿Qué vos decís que si te mandan carta de documento a partir de lo que dijiste? Le voy a limpiar el sorete fresco y sano de una golden hembra dorada de cuatro meses. No, tenés que respetar a que te manden la carta de documento. Y sí, y desearía no haber nacido en este mundo de mierda, pero como nací, vengo a complicar a todos estos hijos de puta. ¿Qué se ríen de la gente? ¿Qué se ríen? ¿Qué haces si tenés enfrente? ¿No depositaron la guita para los prestadores de discapacidad? Pero ahí están, lo clico con la silicona con pata. Emi, si en el lugar donde está ahora el Tano Santarcillo, puede llegar a estar Martín Insaurralde. ¿Vos qué hacés? ¿Qué le dirías? Y yo le pego. Yo le pego, porque a los políticos hay que empezar a pegarle. Que no estén rodeados de los patovicas, de los que, viste, los seguridad. Oh, la gasee, que le paguen a los boludos que están en el camino para que los saluden. Entonces, sos un fenómeno, gracias por esta venida. Vos sabés que no me roban hace 15 días, vos sabés que se me paró la pistola el otro día porque los nervios, el estrés se me fue y ahora cojo seguido. Déjense de joder. Se cagan en todo, todos los partidos, todos los colores. No vengan que soy zurdo, sí, soy zurdo porque nací zurdo y jugaba bien al fútbol. Y dejé porque tengo los dos tobillos reventados. Tengo los tobillos reventados por el peso, el peso y la responsabilidad y la mala sangre que se me fue al cuerpo y más la comida, porque como para no matar, como para no matar. Bueno, no está monetizado este programa, ya lo saben. Pero monetizó, por 100 dólares te lo doy yo. Como para no matar es fuerte. Como para no matar, porque la ansiedad y los nervios se me van más comiendo. Carne. Carne.